Lección 1. Bienvenido de nuevo. Hola John, no puedo creer que finalmente hayas vuelto a casa. ¿Cómo fue tu viaje a los Estados Unidos? Hola Anna. Se siente genial estar de vuelta. El viaje fue increíble. Pude ver tantos lugares nuevos y conocer a tanta gente interesante. Eso es increíble. No puedo esperar a escuchar todo al respecto. ¿Tuviste algún momento favorito del viaje? Sí, hubo tantos grandes momentos. Uno de mis favoritos fue cuando fui al Gran Cañón. Fue una vista tan impresionante. Solo puedo imaginarlo. ¿Tomaste alguna foto? Sí, muchos de ellos. Tendré que mostrárselos más tarde. Me encantaría verlos. Entonces, ¿tuviste algún problema con los vuelos o algo así? No, todo salió bien. Fue un vuelo largo, pero logré dormir un poco en el avión. Eso es bueno. ¿Trajiste algún recuerdo o regalo para alguien? Sí, lo hice. Te conseguí algo. Está en mi bolso. Déjame agarrarlo por ti. Oh, guau, no tenías que hacer eso. ¿Qué es? Es un llavero con el horizonte de Nueva York. Pensé que te podría gustar. Au, eso es tan dulce de tu parte. Gracias, guión. No hay problema, Anna. También tengo algunas cosas para mi familia y amigos. No puedo esperar a ver sus reacciones cuando les doy sus regalos. Estoy segura de que estarán encantados. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora que has vuelto? Bueno, estoy planeando tomarme unos días para descansar y recuperarme del jet lag. Y luego volveré a trabajar pronto. Eso suena como un buen plan. Y definitivamente deberíamos ponernos al día adecuadamente pronto. Quiero saber todo sobre tu viaje. Absolutamente. No puedo esperar para contarte todo. Y tal vez podamos planear un pequeño viaje juntos en algún momento. Eso sería increíble. Ya estoy deseando que llegue. Yo también, Anna. Es bueno estar de vuelta. Lección 2. Cambiar alguna moneda. Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Hola, necesito cambiar algo de moneda. ¿Cambias moneda extranjera aquí? Sí, lo hacemos. ¿Qué moneda tienes y qué moneda necesitas? Tengo algunos dólares canadienses que quiero cambiar por dólares estadounidenses. Claro, podemos hacer eso por ti. ¿Cuánto quieres intercambiar? Tengo mil dólares canadienses que me gustaría cambiar. Bien, déjame verificar el tipo de cambio por ti. Muy bien, parece que la tasa actual es de un dólar canadiense a 81 céntimos estadounidenses. Entonces, por 1,000 dólares canadienses, eso sería 810 dólares. Bien, eso me suena bien. ¿Puede contarme un poco sobre cómo funcionan los tipos de cambio? Claro. Los tipos de cambio son el valor de una moneda en comparación con otra. Cambian constantemente dependiendo de factores como la oferta y la demanda, las tasas de interés y los eventos políticos. Eso es interesante. ¿Tiene algún consejo para cambiar moneda de forma segura cuando viaja al extranjero? Sí, siempre es una buena idea cambiar su moneda en una tienda de cambio o banco de buena reputación. También debe evitar cambiar moneda en la calle o con personas que se acerquen a usted, ya que pueden estar tratando de estafarlo. Es bueno saberlo. ¿Qué pasa con el uso de tarjetas de crédito o cajeros automáticos? El uso de tarjetas de crédito o cajeros automáticos puede ser conveniente, pero tenga en cuenta cualquier tarifa de transacción extranjera o tarifas de cajeros automáticos que puedan aplicarse. También es una buena idea notificar a su banco o compañía de tarjeta de crédito antes de viajar para que no marquen sus transacciones como fraudulentas. Bien, gracias por el consejo. En realidad, lo hago. Una vez, un cliente entró con una gran maleta llena de dinero en efectivo. Era un hombre de negocios de América del Sur y había estado llevando todo su dinero con él porque no confiaba en los bancos. Guau, eso es mucho dinero para llevar. Sí, fue todo un espectáculo. Tuvimos que contar todo el dinero a mano y nos llevó horas terminar la transacción. Pero al final, estaba contento con el tipo de cambio y se fue con una gran sonrisa en su rostro. Esa es toda una historia. Es increíble cómo las diferentes culturas y experiencias pueden dar forma a nuestros puntos de vista sobre el dinero y la moneda. Definitivamente. El dinero es un lenguaje universal, pero también está profundamente conectado con la cultura y la historia. Eso es lo que hace que trabajar en una tienda de cambio de divisas sea tan interesante. Me lo puedo imaginar. Bueno, gracias por el intercambio y la gran conversación. Me aseguraré de volver si necesito cambiar moneda nuevamente. En cualquier momento, y que tengas un gran día. Lección 3. Revisión del desempeño laboral. Ana, gracias por venir. Quería conversar con ustedes sobre su desempeño durante el año pasado. Claro, no hay problema. ¿Cómo crees que me ha ido? Bueno, en general creo que has estado haciendo un gran trabajo. Has estado cumpliendo tus objetivos y tu trabajo ha sido de alta calidad. Es bueno escucharlo. Sin embargo, hay algunas áreas en las que creo que podrías mejorar. Por ejemplo, podría trabajar en sus habilidades de comunicación y ser más proactivo en la búsqueda de comentarios y oportunidades de crecimiento. Bien, definitivamente trataré de trabajar en esas cosas. Genial. Ahora, hablemos de su promoción. Como saben, el proceso de revisión se acerca y los he estado considerando para una promoción. Guau, eso es una gran noticia. ¿Cuáles crees que son mis posibilidades? Bueno, creo que tienes una buena oportunidad. Sin embargo, hay muchos factores que intervienen en la decisión, incluido su desempeño durante el año pasado, su potencial de crecimiento y las necesidades de la empresa. Entiendo. ¿Hay algo que pueda hacer para aumentar mis posibilidades de obtener el ascenso? Sí, hay algunas cosas. Primero, continúe desempeñándose a un alto nivel y supere sus objetivos. En segundo lugar, demuestre sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo asumiendo más responsabilidades y colaborando con sus colegas. Y finalmente, asegúrese de que está comunicando sus logros y contribuciones de manera efectiva a mí y al resto del equipo de gestión. Bien, definitivamente tendré esas cosas en mente. Gracias por los comentarios y la orientación. Por supuesto. Solo recuerde, incluso si no obtiene la promoción esta vez, no significa que no pueda seguir creciendo y avanzando en su carrera. Seguir trabajando duro y buscando oportunidades de desarrollo. Lo haré. Gracias por su apoyo y aliento. De nada. Y solo para hacerles saber, pronto presentaré mi recomendación para la promoción a los superiores. Por lo tanto, esté atento a cualquier actualización. Lo haré. Gracias de nuevo. No hay problema. Y sigan con el buen trabajo. Lección 4. Reunión con los clientes importantes. Entonces, ¿cómo te sientes acerca de la reunión con los clientes? Estoy un poco nerviosa, para ser honesta. Son clientes realmente importantes y quiero asegurarme de que todo salga bien. Entiendo. Pero no te preocupes demasiado. Nos hemos preparado ampliamente para esta reunión y tenemos un plan sólido en marcha. Eso es cierto. Solo quiero causar una buena impresión y mostrarles que somos la mejor opción para su negocio. Y lo haremos. Tenemos un gran equipo y hemos entregado excelentes resultados para otros clientes en el pasado. Ese es un buen punto. Supongo que me siento un poco ansioso porque esta es una gran oportunidad para nosotros. Lo entiendo completamente. Pero recuerde, la ansiedad es solo una parte normal del proceso. Demuestra que te preocupas por el resultado y estás comprometido con el éxito de la reunión. Esa es una buena manera de pensarlo. Gracias por la charla de ánimo. No hay problema. Y hablando de la reunión, ¿hay algo más que quieras repasar antes de que regresemos a la oficina? En realidad, sí. Estaba pensando que deberíamos revisar la presentación una vez más para asegurarnos de que tenemos todo cubierto. Esa es una buena idea. Repasémoslo juntos en el coche y hagamos los ajustes finales. Suena bien. ¿Y crees que tenemos tiempo suficiente para repasar cualquier pregunta potencial que los clientes puedan hacer? Definitivamente. Podemos usar el resto del viaje en automóvil para hacer una lluvia de ideas sobre algunas preguntas potenciales y encontrar respuestas. Perfecta. Realmente aprecio su minuciosidad y atención al detalle. Por supuesto. Queremos estar lo más preparados posible para esta reunión. Y tengo confianza en nuestro equipo y en nuestra capacidad para impresionar a los clientes. Yo también. Creo que lo vamos a hacer muy bien. Estoy de acuerdo. Y una vez que termine esta reunión, podemos relajarnos un poco y celebrar nuestro éxito. Eso suena como un plan. Ya estoy deseando que llegue. Bueno, estamos casi de vuelta en la oficina ahora. Repasemos la presentación y preparémonos para sacar esta reunión del parque. Hagámoslo. Gracias por ser un gran socio en este proceso. En cualquier momento. Estamos juntos en esto. Lección 5. Increíble viaje de campamento. Este ha sido un viaje de campamento increíble. Estoy muy contento de haber decidido ir. Yo también. Ha sido muy agradable alejarse del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad y simplemente disfrutar de la naturaleza. Y poder pasar este tiempo contigo ha sido la mejor parte. Siento que realmente nos hemos conectado en un nivel más profundo. Yo siento lo mismo. Ha sido muy agradable relajarse y disfrutar de la compañía del otro sin distracciones. Y esta barbacoa que estamos teniendo ahora es la manera perfecta de culminar el viaje. Me encanta cocinar al aire libre y ha sido genial compartir esta experiencia contigo. La comida ha sido increíble. Y tengo que decir que estos malvaviscos que estamos asando son los mejores que he probado. Tengo que admitir que soy bastante bueno asando malvaviscos. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre crujiente y pegajoso. Definitivamente tienes talento para ello. Y ha sido divertido simplemente sentarse aquí junto al fuego, asar malvaviscos y hablar. De acuerdo. Son momentos como estos los que realmente me hacen apreciar la vida y todos sus placeres simples. Y creo que es importante tomarse el tiempo para apreciar esos momentos. A veces estamos tan atrapados en el día a día que nos olvidamos de disfrutar de las pequeñas cosas. Eso es muy cierto. Y es por eso que estoy agradecido por este viaje de campamento. Nos ha dado la oportunidad de reducir la velocidad y simplemente estar en el momento. Y estoy agradecida por ti. Gracias por planear este viaje y por ser un socio tan increíble. No tienes que agradecerme. Estoy feliz de poder compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, lo aprecio de todos modos. Y ya estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura juntos. Yo también. Y quién sabe, tal vez incluso mejoremos asando malvaviscos la próxima vez. No tengo dudas de que lo haremos. Pero por ahora, disfrutemos de este momento y del hermoso paisaje que nos rodea. De acuerdo. Aquí hay un gran viaje de campamento y muchas más aventuras por venir. Lección 6. Estrategia de marketing para nuestra nueva línea de cepillos de dientes electrónicos. Entonces, necesitamos idear una estrategia de marketing para nuestra nueva línea de cepillos de dientes electrónicos. ¿Alguna idea? Bueno, creo que deberíamos comenzar destacando los beneficios de usar un cepillo de dientes electrónicos sobre uno manual. Ese es un buen punto. Podríamos centrarnos en cómo puede eliminar más placa y mejorar la salud de las encías. Exactamente. Y también podríamos destacar los diferentes modos y configuraciones que nuestro cepillo de dientes tiene para ofrecer. Y podríamos dirigirnos a diferentes grupos demográficos con diferentes mensajes. Por ejemplo, podríamos centrarnos en la conveniencia para profesionales ocupados o las características divertidas e interactivas para los niños. Y también podríamos crear campañas en las redes sociales que muestren a personas reales que usan nuestro cepillo de dientes y sus experiencias positivas. Y también podríamos asociarnos con profesionales dentales y personas influyentes para ayudar a correr la voz sobre nuestro producto. Sí, esa es una gran idea. Incluso podríamos realizar algunas promociones donde las personas pueden recibir descuentos o productos gratuitos por compartir sus experiencias con nuestro cepillo de dientes en las redes sociales. Y también podríamos crear contenido educativo sobre la salud bucal y los beneficios de usar un cepillo de dientes electrónico para posicionarnos como una autoridad confiable en la industria. Me gusta eso. Y también podríamos crear algunos envases llamativos y exhibidores de punto de venta para captar la atención de las personas en las tiendas. Definitivamente. Y podríamos publicar algunos anuncios dirigidos en plataformas de búsqueda y redes sociales para llegar a nuestra audiencia ideal. Y también debemos asegurarnos de que nuestro sitio web esté optimizado para los motores de búsqueda para que las personas puedan encontrarnos fácilmente en línea. Gran punto. Y también podríamos ofrecer una garantía de satisfacción para dar tranquilidad a las personas al probar nuestro producto. En general, creo que nuestra estrategia debería centrarse en resaltar los beneficios, crear contenido atractivo y educativo, y aprovechar las asociaciones y promociones para correr la voz. De acuerdo. Y creo que si ejecutamos bien esta estrategia, realmente podríamos causar sensación en el mercado y establecernos como líderes en la industria de cepillos de dientes electrónicos. Definitivamente. Estoy emocionado de comenzar esta campaña y ver cómo funciona. Yo también. Pongámonos a trabajar y hagamos que suceda. Lección 7. La comida china es increíble. Esta comida china es increíble. No puedo creer lo sabroso y delicioso que es todo. Lo sé, ¿verdad? He estado deseando buena comida china durante semanas, y esto definitivamente da en el clavo. Y el servicio también es excelente. Nuestro camarero es muy amable y servicial. Absolutamente. Es muy agradable tener una buena experiencia gastronómica donde todo se siente bien. Y el ambiente de este restaurante es muy acogedor y acogedor. Siento que podría quedarme aquí toda la noche. Yo también. Y me encanta cómo tienen decoraciones tradicionales chinas y música de fondo. Realmente se suma a la experiencia general. Y la comida es simplemente increíble. Estoy de acuerdo. Me encanta especialmente este pollo Kung Pao. Los cacahuetes y las especias realmente lo hacen destacar. Y esta sopa agri-caliente es tan sabrosa. Es el equilibrio perfecto entre picante y ácido. Y estas albóndigas son las mejores. Podría comerlos todo el día. Y no nos olvidemos del arroz frito con huevo. Es tan esponjoso y perfectamente cocinado. Creo que vamos a tener que salir de aquí después de toda esta comida. Pero definitivamente vale la pena. De acuerdo. Y estoy muy contento de haber decidido venir a este restaurante. Es todo lo que esperaba y más. Lo mismo aquí. Y creo que es un recordatorio para probar siempre cosas nuevas y explorar diferentes cocinas. Definitivamente. Y creo que eso es lo que hace que la comida sea tan interesante. Une a las personas y nos permite experimentar nuevos sabores y culturas. Y no se trata solo de la comida. Se trata de los recuerdos y experiencias que creamos mientras la disfrutamos. Eso es muy cierto. Y creo que es por eso que siempre me siento tan feliz y satisfecho después de una buena comida con buena compañía. Yo también. Y estoy muy contento de que pudiéramos compartir esta experiencia juntos. Lo mismo aquí. Y con eso, creo que deberíamos tener una ronda más de albóndigas antes de irnos. Suena como un plan. Aprovechemos al máximo esta deliciosa comida china mientras podamos. Tengo problemas para conectarme a la red de la oficina desde casa. Necesito terminar algo de trabajo, pero parece que no puedo hacer que la conexión funcione. Eso es frustrante. ¿Has intentado restablecer tu router? Sí, ya lo he intentado un par de veces, pero todavía no funciona. ¿Qué hay de usar una VPN? Oh, esa es una buena idea. Olvidé que teníamos un servicio VPN. Pero no estoy seguro de cómo configurarlo. En realidad es bastante simple. Simplemente descargue el software VPN del sitio web de nuestra empresa, ingrese sus credenciales de inicio de sesión y debería estar listo para comenzar. Eso suena bastante fácil. Gracias por la sugerencia. Lo intentaré. No hay problema. Y si eso no funciona, también puede intentar conectarse a la red a través del punto de acceso de su teléfono. Oh, no pensé en eso. Eso podría funcionar como una solución de respaldo. Exactamente. Y en el peor de los casos, puede venir a la oficina para terminar su trabajo. Sí, supongo que siempre es una opción. Pero realmente no quiero tener que conducir hasta el final. Entiendo. Y esperamos que una de estas soluciones funcione para usted. Solo avíseme si necesita más ayuda. Gracias, se lo agradezco. Y me alegro de tenerte como compañero de trabajo para ayudarme en situaciones como esta. En cualquier momento. Estamos todos juntos en esto, y quiero asegurarme de que todos podamos ser lo más productivos posible, incluso cuando trabajamos desde casa. De acuerdo. Y gracias de nuevo por su ayuda. Voy a probar la solución VPN ahora. Funcionó. La conexión VPN está en funcionamiento. Puedo acceder a todos los archivos y programas que necesito para mi trabajo. Esa es una gran noticia. Estoy muy contento de que la solución VPN haya funcionado para usted. Yo también. Y estoy muy agradecido por su ayuda. Me sentía tan frustrado y atascado antes, pero sus sugerencias realmente salvaron el día. No hay problema en absoluto. Siempre estoy feliz de ayudar a un colega necesitado. Y definitivamente voy a recordar estas soluciones para el futuro en caso de que me encuentre con un problema similar. Esa es una buena idea. Siempre es útil tener planes y soluciones de respaldo en caso de que algo salga mal. Y creo que es solo otro recordatorio de lo importante que es tener un buen equipo y un buen sistema de apoyo en el lugar de trabajo. Absolutamente. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros y asegurarnos de que podemos hacer nuestro mejor trabajo. Bueno, gracias de nuevo. Voy a comenzar mi trabajo ahora que estoy conectado. Y me siento mucho más positivo y productivo gracias a su ayuda. En cualquier momento. Y avíseme si necesita más ayuda. Estamos todos juntos en esto. Me encanta esta escultura. Es tan único e interesante. No puedo esperar para empezar a dibujarlo. Yo también. Creo que los ángulos y las formas van a ser muy divertidos de capturar en el lienzo. Definitivamente. Y va a ser interesante ver cómo ambos lo interpretamos a nuestra manera. Esa es la belleza del arte. Todos ven las cosas de manera diferente. Y eso es lo que lo hace tan especial. Exactamente. Y creo que va a ser divertido comparar nuestras piezas terminadas y ver en qué se diferencian. Definitivamente. Y quién sabe, incluso podríamos aprender algo de las técnicas de los demás. Ese es un buen punto. Siempre me encanta inspirarme en otros artistas y aprender cosas nuevas. Yo también. Y creo que eso es lo que hace que el arte sea tan gratificante. Siempre hay algo nuevo que descubrir y explorar. Absolutamente. Y creo que esta escultura es el tema perfecto para que hagamos precisamente eso. De acuerdo. Y también es agradable poder sentarse aquí y pintar sin distracciones. Es muy relajante. Sí, es agradable escapar del mundo por un tiempo y centrarse en crear algo hermoso. Y creo que es por eso que el arte es tan importante. Nos permite expresarnos y conectarnos con nuestras emociones de una manera que las palabras no siempre pueden hacer. Eso es muy cierto. Y creo que es por eso que siempre me siento tan satisfecho después de una sesión de pintura. Yo también. Y creo que esta escultura va a ser una de mis piezas favoritas hasta ahora. El mío también. Y estoy emocionado de ver cómo resulta. Creo que ambos vamos a crear algo realmente especial. Estoy de acuerdo. Y estoy muy agradecido de poder compartir esta experiencia con ustedes. Lo mismo aquí. Y creo que es solo otro recordatorio de lo importante que es tener a alguien con quien compartir tus pasiones. Y me alegra que podamos inspirarnos y apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos artísticos. Yo también. Y con eso, voy a volver a pintar. No puedo esperar a ver cómo resulta esto. Lo mismo aquí. Vamos a crear algo hermoso. Pasan varias horas mientras ambos trabajan en sus pinturas. ¿Cómo va tu pintura? Va bien. Realmente disfruto jugando con la luz y la sombra de la escultura. Eso es genial. Puedo decir que realmente estás capturando la esencia de esto. ¿Y qué hay de la tuya? Está llegando. Todavía estoy tratando de descubrir cómo capturar los intrincados detalles de la escultura sin perder la forma general. Sé lo que quieres decir. Es un equilibrio delicado. Exactamente. Pero creo que estoy llegando allí. Y ha sido realmente útil contar con sus comentarios y opiniones. En cualquier momento. Y creo que eso es lo que hace que esta experiencia sea tan especial. No solo estamos creando algo por nuestra cuenta. Estamos creando algo juntos. De acuerdo. Y creo que eso es lo que hace que el arte sea tan poderoso. Tiene la capacidad de unir a las personas y crear algo significativo. Y no se trata solo del producto final, se trata del viaje y el proceso de crear algo de la nada. Eso es muy cierto. Y creo que es por eso que siempre me siento tan satisfecho después de una sesión de pintura. No se trata solo de la pieza terminada, se trata de la experiencia de crearla. Y creo que es por eso que siempre debemos hacer tiempo para nuestras pasiones, sin importar cuán ocupadas estén nuestras vidas. Es importante tener esa salida y ese espacio para crear. No podría estar más de acuerdo. Y me siento muy afortunado de tenerte como amigo y compañero artista con quien compartir esta experiencia. Lo mismo aquí. Y estoy emocionado de ver cómo resultan nuestras pinturas. Tengo la sensación de que van a ser algo realmente especial. Yo también. Y estoy muy agradecido por esta experiencia. Son momentos como estos los que hacen que la vida valga la pena vivirla. De acuerdo. Y creo que es un recordatorio para siempre hacer tiempo para las cosas que nos traen alegría y satisfacción. Absolutamente. Y con eso, voy a volver a pintar. No puedo esperar a ver cómo resulta esto. Lo mismo aquí. Sigamos creando algo hermoso. Lección 10. Pastel de cumpleaños para el cumpleaños de nuestra hija. Entonces, ¿qué tipo de pastel crees que deberíamos recibir para el cumpleaños de nuestra hija? Bueno, a ella le encanta el chocolate. Así que estaba pensando que podríamos conseguir un pastel de chocolate con algún tipo de decoración divertida encima. Esa es una gran idea. Y me di cuenta de que esta pastelería tiene muchas opciones diferentes. ¿Quieres entrar y echar un vistazo? Oh, mira este. Es un pastel de chocolate con chispas de arco iris en la parte superior. Eso se ve muy divertido. Y es lo suficientemente grande como para alimentar a todos los amigos de nuestra hija en la fiesta. Y es lo suficientemente grande como para el cumpleaños de nuestra hija. Y es lo suficientemente grande como para el cumpleaños de nuestra hija. Y es un pastel de vainilla que sería un buen contraste con todas las golosinas de chocolate que tendremos en la fiesta. Buen punto. Y parece que también tienen una oferta especial donde podemos conseguir cupcakes para acompañar el pastel. Esa es una gran idea. Podemos tener una variedad de sabores para los cupcakes y también harán una buena presentación. Definitivamente. Y sé que a nuestra hija le encantan los cupcakes, así que estará encantada. Bien, sigamos adelante y pidamos el pastel de chocolate con las chispas de arco iris y el unicornio encima, y los cupcakes para acompañarlo. Me suena bien. Y también deberíamos pedirles que escriban el nombre de nuestra hija en el pastel, ¿verdad? Sí, podemos hacer eso. ¿Y quieres conseguir alguna otra decoración o material para fiestas mientras estamos aquí? En realidad, estaba pensando que podríamos ir a la tienda de artículos para fiestas y conseguir algunos globos y serpentinas para decorar la casa. Esa es una gran idea. Y también podemos obtener algunos favores de fiesta para que los niños se los lleven a casa. Sí, definitivamente deberíamos hacer eso. Quiero asegurarme de que la fiesta de nuestra hija sea memorable. Yo también. Y creo que hemos tenido un gran comienzo con este pastel. Se ve delicioso. Estoy de acuerdo. A nuestra hija le va a encantar. Sigamos adelante y hagamos el pedido. No puedo creer que nuestra hija ya tenga siete años. Se siente como si hubiera sido ayer cuando nació. Lo sé. El tiempo realmente pasa volando. Pero estoy muy emocionada de celebrar su día especial con todos sus amigos. Yo también. Y creo que con este pastel y todos los suministros para fiestas que estamos recibiendo, va a ser una gran fiesta. Definitivamente. Y me alegro de que estemos haciendo esto juntos. Planear una fiesta puede ser estresante, pero es bueno tener un compañero con quien compartir la carga. Absolutamente. Y creo que nuestra hija va a apreciar todo el esfuerzo que estamos poniendo para hacer que su cumpleaños sea especial. Eso, espero. Es una chica tan dulce y cariñosa. Ella se merece lo mejor. De acuerdo. Y no puedo esperar a ver su cara iluminarse cuando vea el pastel y todas las decoraciones. Va a ser un gran día. Y estoy muy contento de haber encontrado esta pastelería. Los pasteles se ven increíbles. Sí, tendremos que recordar este lugar para futuros eventos también. Tal vez podamos conseguir un pastel para nuestro aniversario o algo así. Esa es una gran idea. Y estoy seguro de que también tienen otras golosinas que podemos probar. Definitivamente. Pero por ahora, centrémonos en hacer que el cumpleaños de nuestra hija sea el mejor hasta ahora. Suena como un plan. Dirijámonos a la tienda de suministros para fiestas y obtengamos todo lo que necesitamos para que esta fiesta sea inolvidable. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.